La revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro sábado del libro virtual, este sábado 10 de febrero, en el que estaremos presentando otra de las novedades que Cuba Literaria lleva a la Feria del Libro de La Habana. En esta ocasión damos la bienvenida a Jesús Lozada, poeta, narrador oral y también quien apuesta por primera vez quizás por las publicaciones digitales con el libro Hablar la Noche. Bienvenidos, Lozada. Gracias. Gracias a ustedes. No creo tener demasiadas cosas que mostrar ni que decir, así que me sigue pareciendo un exceso de regalías el hecho de que hayan publicado y que me estén invitando a presentar. No hay falsa modestia en eso. Gracias por estar. Este libro va a estar presentándose en la Feria el viernes 23 de febrero a las 3 de la tarde en la Sala A3 de La Cabaña. Pero ahora vamos a centrarnos en Hablar la Noche, especie de una poesía completa, poesía reunida. Coméntanos un poquito acerca de este libro extenso también y que los lectores podrán disfrutar ahora en formato digital. Era un adolescente cuando empecé a escribir y recuerdo que miraba hacia adelante y calculaba. Bueno, tendría 37 años cuando entráramos al siglo XXI y me parecía muy lejos. Entramos al siglo XXI y cuando cumplí los 37 años empecé a pensar qué he hecho, qué me falta y descubrí que no había hecho nada. O yo tenía esa percepción y empecé a pensar cómo recibir cuando tuviera 60 años. Y soñaba, soñaba cosas. Y un día yendo en un carro con un amigo me dijo, ¿qué te gustaría tener cuando cumpliera 60? Y le dije, un libro donde se encontrara toda mi poesía. Y me dijo, algo haremos. Y ese libro apareció en Buenos Aires por mis 60 años, cumplidos el año pasado. Pero no me bastaba. Cuando tuve el libro, que es un objeto bello, el de papel, dije, y los lectores, los naturales, los que vendrán en Cuba. Y apareciste tú y la posibilidad en Cuba literaria. Y fue una verdadera fiesta. Una fiesta extraña. Eso sí, un hombre de 60 años es analógico. Y mi cabeza funciona analógica. Entonces, adaptarme a la idea de ese libro, prácticamente de posibilidades infinitas, me hizo volver a la adolescencia. Volver a la posibilidad de jugar. Con el tiempo, con los años, los seres humanos vamos perdiendo una de nuestras cualidades esenciales, que es la cualidad de jugar como fuente de la sorpresa. Y jugar con los libros, con todos los libros, que había escrito hasta entonces, es un acto extraordinario. Yo estoy disfrutando mucho este libro, que reúne todo lo que había escrito de 1963 hasta hoy, y sirvió, además, como incentivo. Andar en el proceso editorial, ver, llevar, me hizo recapitularme a mí mismo. Recordar. Recordar. Y entonces, empezar a escribir un nuevo libro, que ya no está allí, que se llama Pieza de Indias, que terminaré cuando pueda. Yo nunca he entendido, cuando la gente dice que los poetas somos vagos, lo repetía hasta la saciedad, una mujer como Matilde Urrutia, que no quiso bien a Pablo Neruda, es mi modo de ver, ni lo entendió nunca. Porque el poeta es un ser que encarna todo el tiempo la creación. La poesía es un estado de la vida, es un estado del espíritu. El poeta está todo el tiempo escribiendo, o buscando los materiales, acumulando, almacenando los materiales. Matilde Urrutia cuenta que cuando Neruda estaba escribiendo las sobas, que las escribía por entrega para un periódico, ella decía que él era tan vago que a veces en una fiesta se sentaba en una esquina porque se daba cuenta de que no había cumplido con el tiempo de entrega. Y había que apurarse, y había que dictar hasta por teléfono la oda correspondiente a esta semana. Y yo siempre he pensado qué ingenua, qué torpe Matilde Urrutia. No sabe lo que pasa en la cabeza y en el corazón de un poeta para llegar hasta ese acto de creación que a veces llaman inspiración. Hablar la noche es el resumen de todo lo que he escrito. Mis obsesiones, mi propia vida. Por eso toqueteo ese libro como quien toca su propio cuerpo. Es una fiesta. El libro además me gusta mucho. La edición de ustedes me gusta mucho. Ignacio Llamas, un gran artista español, me prestó las imágenes que tienen que ver hablar la noche ¿por qué? Por un estado del espíritu, por un guiño a Martí. Yo tengo las mismas patrias que tuvo él o que tiene él, porque él tiene, no tuvo, Cuba y la noche. Por eso el libro se llama Hablar la noche. Es un intento de conversar con las patrias, el unísono. Y es una fiesta poderlo disfrutar con el ojo lo mismo que lo disfruté con la mano. Aunque escribirlo no fue una fiesta. Imagino. Ahí están todos los libros. Los libros son sagrados y sangrados. Esperemos que la posibilidad de Cuba Literaria me acerque a muchos más lectores. Seguro que sí. ¿Tiene un prólogo el libro que vamos a compartir? O sea, la versión digital. La versión digital tiene el prólogo de la doctora Marta Lesmez. Un prólogo injundioso, erudito, pero lleno de la sapiencia de la poesía. Marta, aunque no se lo cree, tiene una sensibilidad muy especial para la poesía porque ella misma es poeta. Este libro ha tenido suerte. En la versión de papel el prólogo fue de un gran poeta Roberto Manzano Díaz. Esta es la versión iba a decir de una académica. No, Marta Lesmez es un poeta y es un prólogo injundioso y ha tenido el libro ya va a tener el acercamiento de Reinaldo García Blanco de Rigoberto Rodríguez Intensa de Caridad Atencio de Antonio Armenteros. Es decir, para mí ha sido el club de los poetas del club de los poetas que es un club raro. Sí, da la casualidad que yo nací en un año mágico. En ese año nacieron siete, bueno, siete no, seis de los poetas más importantes de este país y yo me enganché en la cola. Yo soy el número siete que además un número mágico, es el número de la eternidad. Es un número lindo. Además, el año sesenta y tres es el año de Jorge Fornés y de Berto García. Es decir, fue un año importante, pródigo, importante para la historia de la cultura de este país, de la historia de los saberes y sabe Dios cuántos científicos importantes nacieron en el año sesenta y tres y eso es lo que estamos celebrando o lo que yo intento celebrar con hablar la noche. Entonces, que es celebrar al lector, no celebrarme a mí mismo, porque además sería triste y vanidoso llegar a los sesenta cantándome a mí mismo. Comparte algunos poemas con nosotros, por favor. Algunos, vamos a a leer un texto que tiene que ver con Martí y que tiene que ver con toda mi obra porque habla de las dos obsesiones y de las dos patrias, habla de Cuba y de la noche. No es este el país ni los astros el astro, no es el país de nuestros nervios este, esforzándonos, reconocemos, recordamos el amanecer como visiones que desaparecen. El mar, al partirse, hace que escapen y resuciten las ciudades. Existió aquí fuerza que nos unía al destino de las rocas, pero ellas son construcciones, culto a la destrucción y nada significan para el que habla de convocar los regimientos. Había marcas de dureza, combatimos hasta ver hundidos los urgentes corales. Primero un olor a plata, después lago, no es este el que vivía en el diario, ni este el olor a fruta, ni la página arrancada. Más allá de la muerte, lleva siempre el mismo traje, la misma bestia, el mismo zapato y su oquedad que era la luz. No es este el país, pero está aquí. Gracias, qué lindo. Agradecida entonces de tenerte acá con nosotros. En unos días vamos a estar entonces presentando de manera presencial Hablar la Noche. Al fondo de la feria. Al fondo, ahí en la sala A3 de la cabaña, con la presencia también de Marta, de Roberto, de Roberto Méndez. Roberto Méndez Martínez, muy importante, me lo recuerde. Tendré un presentador de lujo, un académico de la lengua, además que acaba de ganar por segunda vez el premio de poesía Nicolás Guillén, que es quizá el premio más importante que se da en este país. Agradecida nuevamente a ustedes, los invitamos a poder descargar también el libro en www.cubaliteraria.cu en la sección de descargas y nos vemos la semana que viene en un próximo sábado del libro. porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!